¡Hey que tal monos! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos de vuelta en Mario Pisture Fight. Y si, como le dice en el título, hoy vamos a subir a Spider-Wen a Tier 2. Así que si quieres ver que tal funciona Spider-Wen en Tier 2, te invito a que veas todo el video. Así que, comencemos. Así es, así es. Vamos a comenzar con Spider-Wen Tier 1. La verdad, un personaje que es algo complicadón de conseguir biometrías. Es cierto que las puedes conseguir en las biometrías que te regala el juego dentro de Tierra de Sombras y todo eso. Pero en sí, es un personaje que no existe la manera de farmearlo en algún tipo de misión. Y que en realidad es un personaje que a mí, en lo personal, no me gusta para nada. O sea, Spider-Wen es un personaje, podría decir, normalón tirando a malo. O sea, tiene habilidades muy lentas como pueden ver. Podemos decir que hace algo de daño, pero porque estamos en la misión de Reina. Entonces, pues sí, Spider-Wen es simplemente un personaje más. O sea, un personaje más del montón. Hasta que Marvel Future Fight o los amigos de Marvel le metieron un uniforme. Aquí también vamos a tener la posibilidad de probar. Para ver qué tanto mejora al personaje. A ver si realmente se puede notar un incremento de fuerza. Es que vean, lo que les comento de Spider-Wen. O sea, hace daño dentro de lo que cabe. Porque los golpes contra los jefes, pues le cuesta, le cuesta bastante. Además de que tiene habilidades muy largas que siento que nomás nos hacen perder el tiempo. Pero bueno, esa es la impresión que me da a mí. Posiblemente te dé otra impresión. Quizá hasta te llegara a usar a ti este personaje. Pero la verdad yo no lo recomiendo. Hasta que lo veamos probándolo con traje. Podemos, puedo dar como que una impresión más grata. Ok, ya la tenemos aquí. Spider-Wen Tier 1 con traje. La verdad, que digas que el traje cambia mucho la estética del personaje. Realmente no, solamente le quitaron la máscara. Ahora ya le podemos ver la güera, la güereja al Spider-Wen. Pero si se fijan, el cambio de habilidades, yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado es la habilidad número 4. Ya que avienta piedras y hace más daño. Yo siento que hace más daño a la habilidad número 4 que antes solamente metía en telaraña. Pero la habilidad número 5 sigue siendo igual de larga. Yo no sé por qué. O sea, tantas arañas que hay en el juego y le tienen que seguir dejando las mismas habilidades largas a Spider-Wen. Vamos a notar aquí el cambio de diferencia en tiempo. Esperemos. Yo quiero ver algún cambio de diferencia en tiempo. Con traje o sin traje. Deberíamos de notar un cambio de tiempo significativo como por unos 5, de 5 a 10 segundos de diferencia. Pero en realidad vean lo que les comentaba de que las habilidades son tan largas y hacen tan poco daño con cada patadita. Que nos tardamos mucho. Y además porque el juego automático siempre usa el mismo patrón de habilidades. Y como que le cuesta. Como que le cuesta distinguir que necesito utilizar otro tipo de habilidad. Pero bueno. Así es este show. Hizo un minuto 4. Realmente no vi el tiempo que hizo sin traje. Pero pues bueno. Hizo algo similar según yo. Ahorita se los voy a poner en pantalla. Después de que termine de grabar el video. Ok. Ahora estamos en la misión diaria. En la misión de la chica ardilla de jefe. Ahora tenemos la misma ventaja de clase. Entonces por ende deberíamos de terminar esta misión mucho más rápido de lo que teníamos previsto. Ok. Es que vean. Lo que les digo es que el patrón de. Que tiene el juego de siempre usar las mismas habilidades. Yo no sé por qué de verdad. O sea. Tanto le cuesta utilizar otra habilidad. Siempre usa la 5, la 4, la 3. O la 2. No sé cuál sea. Ah. La 5, la 4, la 2. O sea. Como si. Si de verdad le costaba utilizar la 3 o la 1. Vean. 5, 2. Y ahorita voy a usar la 4. Chequense. Ahí bien. Este es el patrón de Spider-Way. Vean que también se hace mucho tiempo en misiones diarias. Entonces. Ah. Spider-Way. Pues es lo que hay. Les digo. No es un personaje que a mí me guste. El Tier 2. Sin embargo es bastante interesante. Casi 6 minutos en misiones diarias. Qué onda. Ahora vamos a probarlo en Jefe Mundial. Como pueden ver. Este es el equipo. Les puse que. Para que vieran que dice que es fácil. Este. El equipo que tenemos. En teoría debe de ser fácil. Vencer a Corvus sin Strikers. Puse a Roby Ragers. De líder. Porque realmente no sé cuánto ignorar esquiva tenga Spider-Way. Y yo creo que posiblemente le hará mucha falta. Pero vean. Este personaje sobre todo es bastante funcional. En Jefes Mundiales. ¿Por qué? Si se fijan. Da muchísimos saltitos. Entonces. Cierto que hace a veces poco daño. O sea. Hace 10.000 por cada hit. Bueno. Hizo un hit de 26.000. Pero. Lo que. Lo que les quiero comentar. Es que vean. Hace 4.000. 7.000. Esquiva. 8.000. 11.000. El crítico de 11.000. Está bastante bien. Entonces. La ventaja que tenemos con el personaje. Es que hace tantos saltos. Que esquivamos muchos golpes. Cierto. Ya que tengo casi un cuarto de vida menos. Pero. Si se fijan. Me pudo haber hecho más daño. También es cierto. Que si tuviera un poco más de fuerza. A Spider-Gwen. Podríamos acabar. Inclusive. Inclusive más rápido con Corvus. Pero. Yo creo que Corvus. Es un gran enemigo. Un gran contrincante. Para probar a Spider-Gwen. Porque. Medianoche es más fácil. Supergiganto es más fácil. El enano realmente. No creo que le pudiéramos ganar. Por el tema de que. Los daños físicos al enano. Como que se la. Se la pellizcan. Y dije Corvus. Está bien. Le metemos a alguien que nos dé ignorar esquiva. Y como realmente. El equipo nunca se va a ver. Modificado tan drásticamente. Por el liderazgo. Lo único que vamos a hacer. Es que. Spider-Gwen conecte más golpes. Entonces. Por eso escogí a Corvus. Ya ustedes. Podrían probarlo. Con quien se les pegue la gana. Pero a mí se me hizo un buen. Este. Contrincante Corvus. Para Spider-Gwen. Ahora. Si se fijan. Técnicamente. Tengo la misma vida. Me acaban de dar ahí otro golpe. Pero es que vean. Como se la pasa saltando la araña. Está. Está. Está complicadísimo. Que me peguen. Y como tenemos también. Muy buena recarga en la cuenta. O sea. También es muy importante eso. Que por cierto. Un saludo a Axel. Muchas gracias. Por prestarme tu cuenta. Axel me había dicho. Que ya quería subir a su Spider-Gwen. Desde hace bastante tiempo. De hecho. Este video ya estaba grabado. O sea. Se lo estoy editando. Entonces. Ya lo tenía grabado. Hace como una semana. Y lo están viendo. Como dos semanas. Después de que lo grabé. O sea. Es algo bastante extraño. Pero. Lo importante. Es que vean. El desempeño que tiene Spider-Gwen. Con jefes mundiales. También es cierto. Que no es un Thanos. También es cierto. Que. No es un Quicksil. Un Quicksil. Un Quicksil. Digo. Un jefe mundial. De los que son. Como de nivel intermedio. Por así decirlo. Que vienen siendo. Corvus y Fawces. Yo creo que. Lo está haciendo bastante bien. Se fijan. Ya vamos a entrar. A la última fase. Y somos Tier 1. Y técnicamente. Es nuestro liderazgo. Lo único que nos ayuda. Es a conectar más golpes. Entonces. Pues está bien. O sea. Podemos ver. Que el desempeño de Spider-Gwen. Cómo se empieza a desarrollar. La verdad. Con traje me gusta. Yo siento que ese traje. Es súper obligatorio. Para Spider-Gwen. Si la quieres subir. Si no. Pues. No se lo compres. De todos modos. Creo que no hay algún uniforme. Que yo esté subiendo. Que requiera de su uniforme. O sea. Del uniforme de Spider-Gwen. Entonces. Como que me siento bien. Última fase de Corvus. Y somos Tier 1. Realmente. Ya no tenemos. Casi nada de vida. Pero llegamos a la última fase. Sin cambiar al personaje. Con la única bonificación. Que tenemos con Wempul. Entonces. Está interesante. De hecho. Le puse pausa. Porque pensaba. Que lo iba a matar. Entonces. Mejor. Decidí salirme. Como pueden ver. Aquí están los cromos. 29% recarga de habilidad. Muy buena. Y aquí tienen los detalles. De Spider-Gwen. Como vieron. La recarga está al máximo. Pueden ponerle pausa. Y comprarlo con sus Spider-Gwen. El equipo. Más 20. Sin Urus. Tenemos todas las habilidades. Elma 6. Perfecto. Tenemos en conjunto. Fuerza de Hulk. Cabreado. Muy importante. Y en el Obelisco. Tenemos aumento del daño. Con inmunda Romper Guardia. Que también está decente. Y el uniforme es normal. Tampoco es que. Tenga una. Un gran. Una gran equipación. Vamos a subir la tier 2. Y bienvenido Spider-Gwen. Al canal. Tenemos. Que. Guerrera Arácnido. Guerrero Arácnido. Ahí tiene el tier 2. Es un tier 2. Muy parecido al de Caecilius. Y. Podría decir que. Inclusivo un poco parecido. Al de Sharon Rogers. Por el tema de. Este. De acumular el daño. Entonces. Es un tier 2. Que está bastante interesante. Probar. Según yo. Entre más golpes te peguen. Más daño vas a ocasionar. Entonces es algo. Que dices. Bueno. No es un personaje. De lo mejor que existe. Dentro del juego. Pero el tier 2. Se ve interesante. Puede ser que el tier 2. Ayude a mejorar. Al personaje. Y pues realmente. Son pocos los tier 2. Que no nos mejoran. A los personajes. De una manera. Muy increíble. Entonces. Como podemos estar viendo. Justamente ahora. Ya tenemos. Spider-Man tier 2. Sin traje. Y vamos a ver. El tiempo que. Le cuesta terminar. La ambición de Raina. Como pueden ver. El aumento de daño. Se siente. Sin uniforme. Entonces el tier 2. Quiere decir. Que si nos está ayudando. Que si nos está ayudando. A incrementar el daño. Ahora vamos a ver. El tiempo que tarda. Venciendo a Raina. Que aquí es donde. Se tardó bastante. En tier 1. Ok. Las patadas. Ya quitan. Medio cuarto de vida. Entonces está muy bien. Le pegamos. Si se fijan. Con la habilidad número 4. Solamente metíamos. En talaraña. Con el uniforme. Ahora pegamos. Con piedras. Entonces está interesante. También. Bueno. Sentí que fue más rápido. Van a tener el tiempo. En tier 1 y en tier 2. Para que lo puedan comprar. Sin ninguna dificultad. Y pues veamos. El tiempo que hizo. Spider-Wen. Justamente ahora. Un minuto 1. Bueno. Mira. 14 segundos de diferencia. Está bastante bien. Está bastante cool. Ahora. La parte como que más importante. El clímax del video. Vamos a ver cuánto tiempo hace. De diferencia en tier 1 a tier 2. Con uniforme Spider-Wen. ¿Por qué? Me gusta hacer este tipo de comparativas así. Porque podemos darnos cuenta. Cuánto mejora con el uniforme siendo en tier 1. Y cuánto mejora con el uniforme siendo en tier 2. Entonces. Puedes decir. Pues mira. Si en tier 1 hizo. 1 minuto 5. Y en tier 2 hizo 58 segundos. Realmente no hay mucha diferencia de aumento. Entonces. Sería un tier 2. Que pues si quieres sublo. Si quieres no lo subas. Pero hay tier 2. Que realmente nos sorprenden. Que hacen unos tiempos bastante diferentes. Como de 10 segundos. 15 segundos. 20 segundos. Entonces. Realmente. Hay tier 2. Que tú los ves. Y valen muchísimo más la pena. Y aquí van a tener también. El tiempo en tier 1. Y en tier 2. Para ver cuánto tiempo hicieron los personajes. Bueno. Spider-Wen en general. Mira. De 48 segundos. A un minuto 4. Entonces. Es un tier 2. Que si. Se siente el aumento de daño. Que si podría. Inclusive. Recomendarles. Ahora. También es cierto. Que tengo que recalcarles. Que el tiempo. O más bien. El desempeño. Que tiene el personaje. Va a depender mucho. De cómo tengas. Tus cromos. En la cuenta. ¿Por qué? Esto siempre lo recalco. En todos los videos. Pero es muy necesario. Que lo sepan. Entre mejores cromos. Tengas. O sea. Con mejores bonos. Con mejores estadísticas. Mejor va a ser el desempeño. De cualquiera. De tus personajes. Aquí tenemos un buen desempeño. Por el tema de la recarga. Y por el tema. De que tenemos todos los ataques. Y todas las estadísticas. Positivas más altas. ¿Por qué? Porque hay estadísticas. Que yo siento que no sirven. Como un tema de defensa. Resistencias. O esquiva. Yo creo que eso es lo que menos. Deberíamos de meterle. A nuestros conjuntos. De cromos. Pero bueno. Ahora con los nuevos cromos. Pues ya podemos jugar. Un poco más. Se fijan. Aquí perdió 11 segundos. Entonces también se nota. El incremento de tier 2. Y pues ahora. Pues una de las pruebas. Que pueden ser como que muy interesantes de ver. Son las pruebas contra el asedio de villanos. De hecho si se fijan. Está Gorgón. Y Pantera Negra. Porque eran los que me pedían para hacer el desafío. Y confío tanto en Spider-Wen. Que metí a los personajes. Pero Gorgón nunca fue líder. ¿Por qué? Porque si no. Mi estadística de daño físico. Me la incrementaría bastante. Entonces solamente lo puse de apoyo. Gorgón nunca fue líder. Siempre fue el líder Spider-Wen. Entonces. Para que podamos ver. El desempeño de Spider-Wen. Sin que sea afectada. Más que un poco. Porque son 2 de 6 estrellas. Te dan un poco de todos los ataques. Pero es lo de menos. Entonces. Vean el tiempo. Nos queda un minuto técnicamente. Loki ya está a punto de irse a dormir. A su casa. Y pues si. La verdad. Tengo que admitir. Que una gran ventaja que tiene este personaje. Es el tema de los saltitos. Porque en este juego. Quien pega más altos. Es el que menos daño le hace. Por eso mejoró muchísimo Spider-Man. Con el traje de Homecoming. Porque siempre se la pasa volando el desgraciado. Y ahora. Jefe mundial. El mismo equipo. La diferencia es que ahora tenemos Spider-Wen. En Tier 2. Y aquí. Es donde se nota muchísimo más el Tier 2. Es que vean cuánto daño le ocasiona. La primera fase de Corvus. Con nosotros. La primera fase de Corvus. Nos tardamos. Creo que un minuto venciéndola. Llevamos. 15 segundos. Y ya está a punto de morir Corvus. Ahora. Esto no pasa con todos los Tier 2. Hay Tier 2 que mejoran muy poco. O absolutamente nada. Como es el tema de Lash. Hay unos Tier 2 que solamente ganan una habilidad especial. Como el tema de Luke Cage. O el tema del Destructor. Realmente no los he probado yo en Tier 2. Pero siento que son personajes que como que. Lo único bueno que tienen es su Tier 2 para apoyo. Porque en el tema de daño. Como que no salieron muy beneficiados. Entonces también eso lo tienen que tener muy en cuenta. Pueden haber Tier 2 que se vean muy bien. Pero que realmente no te mejoran al personaje como debería. O hay Tier 2 que se ven. Que solamente ganan una esquiva. Y todos los ataques. Y el aumento de la habilidad. Y te mejoran un montonazo al personaje. Entonces por eso. Para todos los que no sepan. A quienes hubiera Tier 2. Por eso traigo esta serie de videos. Que si se fijan. Subo personajes en cualquier cuenta. Probamos diferentes cromos. Porque esto es también muy importante. Porque hago esto y no todos en mi cuenta. Porque al momento de probar diferentes cuentas. Con diferentes cromos. Siempre les enseño como están los cromos. Y las bonificaciones que tienen en la cuenta. Pueden darse cuenta. Cuales son los cromos que más se repiten. Porque son los cromos más recomendados. Eso si nunca lo habían cachado. Vayan a ver los demás videos. Y vean cuáles son los cromos que se repiten. Porque si. Cromos que se repiten. Como el de Loki. Como el de Groot. Como el de Starlord. XY. Se repiten porque son cromos. Cromos muy buenos. Entonces. También por eso lo hago en diferentes cuentas. Para que vean el desempeño que tienen. Con diferentes cromos. 1 minuto 34. Corvus finiquitado. Y yo espero que les haya encantado este video. Si es así. Por favor recuerden dejar su like. Déjenme en los comentarios. Que les pareció Spider-Gwen. Ustedes ya tienen a Spider-Gwen. ¿Piensan subirla? Si o no. ¿La compraron con uniforme? ¿O realmente la tienen en 4 estrellas como yo? Entonces. Pues. Sin nada más que comentarles. Muchísimas gracias a Axel nuevamente. Por prestarme su cuenta. Y pues. Yo soy Sir Dragon. Ah. Esperen. Si llegaron hasta esta parte del video. Quiero que pongan arañita. Arañita. En los comentarios. Si sabré que llegaron hasta acá. Si llegaste hasta acá. Déjame te agradezco. Porque eres un campeón. Una campeona. Te invito a que compartas el video con todos tus amigos. Y suscríbete si aún no lo estás. Te van a estar apareciendo dos videos en pantalla. Y una bolita al medio. Para que le piques y te suscribas. Y vayas a ver cualquiera de mis otros dos videos. Porque sé que cualquiera te va a encantar. Así que dicho eso. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.